Escucha esto Estás pensando en renunciar a tu mascota, hijo de puta El nivel de tu conciencia es diminuta Por unas simples vacaciones piensas en abandonar A ese perro, a ese gato que compraste en navidad Es una vida, no un objeto ni un regalo Qué pena que un cora tan puro, a mí uno tan malo Qué pena que regalen su lealtad sin condición Incluso a personas que no tienen corazón No ves que tienen sentimientos y emociones Te das cuenta de lo estúpidas que suenan tus razones Que lo abandonas por irte de vacaciones Venga ya, no me toquenlo No es justo que hayas miles de abandonos cada año Víctimas del desamparo y del engaño Eres su vida, coño, pa' él no eres un extraño Si no lo quieres no compres, pero no les hagas daño Si no lo quieres no lo adoptes, pero no les hagas daño Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video